La matanza de Tlatelolco se manifiesta vigente como una realidad que se repite todos los días y que sigue cobrando la vida de cientos, miles de mexicanos. Porque después del 68 fue el halconazo a Tenco, Tlatlaya y de los estudiantes desaparecidos de Adyotzinapa. Porque después del 68 fue el asesinato de líderes comunitarios y defensores del medio ambiente 118 periodistas asesinados en los últimos 18 años. Porque después del 68 son más de 30 mil desaparecidos y el asesinato de familiares que los estaban buscando. A medio siglo del brutal ataque del Estado en contra de los estudiantes tenemos que entender que México no necesita más efemérides ni monumentos. Necesita verdad, necesita justicia, que nunca más el Estado use su fuerza en contra de la sociedad. Movimiento Ciudadano